La película de Argyle es lo más raro que verás este año Y sin duda para muchos será bastante random La última película de Henry Cavill y Bryce Dallas Howard Y también del director de Kixman ya está en cines Y la verdad es que ya la vimos y realmente nos pareció bastante interesante No en sí por la película, sino por toda la historia que tiene de fondo Si todavía no la han visto, la historia de Argyle no se enfoca en la historia de Ellie Conway ¿Cómo que no? Una escritora que prácticamente habla sobre novelas de espías Pero curiosamente aquí está bastante entrelazada con muchos universos La idea principal de la película es de que Ellie escribe historias con espías Y lo que ella piensa realmente sucede en la vida real Y aquí es donde entra espías verdaderos que le intentan capturar por el mismo que sabe bastante información Hasta ahí todo tranquilo Y más o menos por la mitad de la película nos vamos con esa idea Como tal la película tiene muy buen cast que ayuda bastante a vender realmente la película Desde Henry Cavill que lo pintaron como el protagonista de esta cinta Y realmente pasa a un tercer plano Prácticamente toda la película pero te dan algunos guiños de un futuro Dua Lipa que a la mera hora pues se va los primeros siete minutos Bryce Dallas Howard que al principio pensarías que iba a ser algo muy secundario Que iba a imaginar y la historia se iba a enfocar en el libro Y a la mera hora termina siendo la protagonista de esta historia Desde Samuel L. Jackson hasta John Cena Entre muchas otras estrellas bastante fuertes del cine Sin duda Argyle fue una propuesta que a mucha gente le interesó por el cast Y ya cuando la vio fue así como que que demonios acabo de ver Ese fue mi caso principalmente Ya que en este video no te hablaré como tal de una reseña de Argyle Sino que te hablaré de todo ese mundo oscuro que tiene detrás y al mismo tiempo interesante Ya que mucha gente la vio y realmente salió de la sala diciendo Pues no la entendí o que acabo de ver ¿Pero qué es esto? Regresemos a la película Como les estaba mencionando la idea principal es de que él escribía las historias Y a mucha gente le interesaba porque pasaba en la vida real En la misma película te van diciendo de que ella realmente no es escritora Sino ella es el agente Argyle Hasta ahí más o menos ¿Ok? Ella empieza a recuperar la memoria Y se empieza a dar cuenta de que todo lo que escribió realmente la manipularon Para que les diera información sobre el archivo que iba a revelar a la división Que son prácticamente los antagonistas de esta historia Dentro de esta historia prácticamente nos quedamos de Ok, hay una escritora que prácticamente después es un agente Ok, hasta ahí la manipulan psicológicamente para que les dé lo que ellos buscan Y hasta ahí todo chido Digo, fuera de que la película tiene algunas escenas bastante... Pues random sería la palabra correcta Ya que por ejemplo tenemos una escena donde están patinando Y al mismo tiempo están en una balacera También otra de las escenas es principalmente con el tema de Alfie El gatito famoso que ahora les voy a decir por qué es tan importante en la película Las escenas que involucran a Alfie se ven bastante bien Pero eso sí, tienen un gran tema con los efectos especiales Y siguiendo con la película descubrimos que realmente Ellie Conway realmente no es ella Sino que se llama Rachel Kyle O mejor conocida como el agente Argyle La otra mitad de la película prácticamente se basa en que ella está recuperando su memoria E intenta conseguir el archivo para destruir a la división Hasta ahí todo chido Prácticamente la película se basa en ese sentido de la historia Aquí lo interesante de este análisis es ahora sí el verdadero origen de la historia Ya que si no lo sabías la película está basada de cierta forma en un libro titulado del mismo nombre Argyle Y curiosamente está escrito por Ellie Conway Y entonces tú dirás Entonces es una adaptación directamente del libro Y la escritora es realmente la protagonista Eh sí y no ¿Por qué? Realmente el libro solamente aparece en la película Pero la película no está basada para nada en el libro Solamente el nombre como tal Ya que si buscas este libro en Amazon y tienes una oportunidad de darle un vistazo Te darás cuenta de que no habla para nada de lo que viste en la película En el libro nos habla de Christopher Ellie Un ruso refugiado en Estados Unidos que regresa a Rusia con la intención de volverlo una potencia mundial Y para hacerlo intentará buscar un tesoro napoleónico que es secuestrado por los nazis Sí voy al estilo Indiana Jones Pero para conseguir este tesoro intenta contratar agentes bastante interesantes Donde uno de los agentes tiene como nombre Argyle Sí es prácticamente es eso El libro nos cuenta la historia de un millonario Que intentará contratar al agente Argyle para conseguir el tesoro Y solamente es eso Después viene la pregunta Bueno entonces ¿Por qué sale en el libro? ¿Y por qué se basa en el libro? Bueno aquí tal vez venga la mejor campaña de publicidad que verás De tal vez un libro Y de un autor que prácticamente no se conoce ni siquiera quién es y ni cómo es Ya que Ellie Conwell es realmente un seudónimo Y aquí viene otro misterio de esta película Ya que están muchos rumores mencionando que realmente Ellie Conwell es realmente Taylor Swift Si son fanáticos de la cantante sabrán que Taylor es muy fanática a escribir Y siempre ha querido ser escritora De hecho en algunos videos ella sale como una escritora pelirroja al final Y curiosamente si lo ves Ellie Conwell en la adaptación cinematográfica Es Bryce Dallas Howard una pelirroja Que dirás bueno pues solamente es la actriz Realmente no Bryce Dallas Howard mencionó que ella sí sabe quién es la autora real del libro Pero pues realmente no lo puede decir Pero tal vez sea un gran parecido a ella O tal vez como Taylor se imagina Y si te estás preguntando por qué la gente cree que realmente Taylor Swift es la escritora del libro Pues bueno Dentro de algunos easter eggs que han mencionado los fanáticos Es de que por ejemplo el gatito Alfie Que anteriormente les mencioné que era importante Pues bueno es por esto Alfie es muy parecido al gato que tiene Taylor Swift También han visto a la cantante con algunas prendas que dice Argyle Lo cual también es mucha sospecha ya que este libro apenas salió el 4 de enero Y ya tiene una adaptación cinematográfica Entonces para mucha gente dices es obviamente por publicidad Y después viene la siguiente pregunta Ok bueno Y entonces por qué quieren meter a un personaje de un libro que no trata ni siquiera nada la película Bueno principalmente una porque puede ser Taylor Swift Y obviamente es publicidad Y la otra porque al final de Argyle la película Vemos como un fanático de Ellie Aparece para decirle que ama el libro Y oh sorpresas Henry Cavill Si el mismo que tú viste al principio de la película Que es el agente Argyle Ahora es un fanático Dices a ver a ver como no entendí Como saben el director Matthew Bott mencionó que aunque veas muchísimos personajes con el mismo actor Son diferentes No importa que se repita Es una excusa para si que le gusta trabajar con Samuel L. Jackson Pero regresando con la escena final Tenemos los créditos Y oh sorpresa tenemos un post créditos Que nos muestra una instalación de Kixman 20 años en el pasado Donde oh sorpresa vemos un Argyle pero joven Esta vez intentando integrarse a los Kixman Integrarse o siendo parte de algo o simplemente estando ahí Pero literalmente el nombre de Kixman sale enorme Y dices ok pero qué tiene que ver Pues bueno el director ya mencionó que está en el mismo universo que Kixman Así es todo el universo de Argyle sucede en el mismo universo que Kixman Y al mismo tiempo que en las películas Así que posiblemente podremos ver un crossover dentro de estos dos Se podría decir universos separados En fin regresando a la película Y ahora sí a todo el universo de Argyle Sin duda mucha gente salió de la sala preguntándose Qué demonios acaba de ver Realmente quise hacer este video Porque cuando yo salí me quedé con esa misma cara Dije no entendí nada Está unido o no está unido al universo Me puse a investigar y dije ok Quiero ayudar a las personas que salieron igual a mí A entender un poco este universo Y realmente ya cuando lo buscas Realmente Argyle está pensado para ser bastante grande Tal vez algo como Kixman Con bastantes películas Y esta vez con el protagonismo de Henry Cavill al 100% Y tal vez una que otra de Bryce Dallas Pero realmente esos dos actores son increíbles Eso sí, el director mencionó que todo esto va a pasar Si la película tiene éxito A lo cual lo veo algo no complicado Pero pues puede ser bastante raro Porque realmente la película es muy random Tiene bastantes escenas muy random Y el contexto te va a costar Tiene muchos giros de trama De que este personaje puede estar muerto Pero a la mera hora no Pero a la mera hora sí Y en el novela sale esto Y esto al otro Entonces tienes que estar muy atento Y al mismo tiempo vas a ver escenas Que dices No sé qué estoy viendo Pero si te gusta el mundo de Kixman Sabarás que al director le gusta mucho mezclar este tipo de cosas Entonces si la vas a ver Vela con la mente abierta Y no esperes un misión imposible O tal vez sí Pero en las próximas películas Sin duda Argyle es una muy buena propuesta para este año Y ojalá le vaya muy bien Por mi caso me gustó Ya cuando investigué más Me interesó mucho más Pero bueno chicos Déjenos aquí abajito Si ya vieron la película Qué les pareció la película O si ya leyeron el libro Cuéntenos qué tal está el libro Y también díganos si le entendieron a la película la primera Recuerden que subimos videos todos los días Y no se olviden de seguirnos para más noticias y cositas sobre el mundo geek Esperemos que les haya gustado este Barra reseña Barra análisis Barra opinión De Argyle Cuídense chicos Y nos vemos hasta el siguiente Bye